Una mujer que tenía sospechas de que su marido le era infiel con la empleada doméstica no aguantó más y dijo Hoy es el día que lo voy a desenmascarar Y le preparó una trampa, le dio el día libre a la empleada doméstica sin avisarle al esposo Y en la noche se acostó en la cama de la empleada a esperar al tipo Apagó las luces para cerciorarse de que el tipo no la reconociera Y efectivamente al rato llega el tipo, le hace el amor desenfrenadamente La llevó a las nubes como 10 veces, la bajó nuevamente Ya cuando terminaron la mujer muy agitada no se aguantó y le dijo No esperabas encontrarme en esta cama verdad sinvergüenza Y encendió la luz La verdad es que sinceramente no patrona, le respondió el jardinero Un hombre iba en un Lamborghini, de pronto en la vía una muchacha bellísima le hace señas de que parara Él se detuvo y la muchacha le dice Señor me podría hacer el favor de llevarme hasta la ciudad Él le dice, si como no Ella se sube al auto Al cabo de un rato el tipo la mira y ve semejante mujerón Y atrevidamente le coloca la mano en la pierna Y ella se la quita y le dice, eso vale dinero Él le dice, no hay problema, cuanto vale Y dice, 500 dólares Y dice, bueno está bien Y dice ella, si pero yo tengo mis condiciones Y le dice, por favor detén el auto aquí en la orilla Y deja el motor andando, no lo apagues A mi me gusta escuchar el ruido del motor Tienes que pagarme por adelantado Y tienes que despojarte de tu ropa primero El tipo le entrega el dinero, se quita la corbata, se quita la camisa Empezó a bajarse los pantalones Y cuando los pantalones iban por debajo de la rodilla Ella sale corriendo, agarra el auto y se fue Él se la quedó mirando y dice, ah, que se vaya Si de todos modos, el auto es robado El dinero es falso y yo tenía ganas hace poco La muchacha de servicio que le dice su jefa patrona Ya viene siendo tiempo de que me haga un aumento de sueldo Y le responde ella, bueno y que razones tienes tu Para que yo te haga un aumento de sueldo Porque inclusive ahora, trabajas menos que antes chica Y ella le dice, bueno tengo tres buenas razones Ajá, dímelas porque no se cuales son Y dice ella, bueno la primera Es que lavo y plancho mejor que usted Y le dice la patrona, ay a ti quien te dijo eso Oye, eso me lo dijo su esposo La segunda es que cocino mejor que usted Oye, ¿de dónde sacas tú que cocinas mejor que yo? Y le dice también, me lo dijo su esposo Y la tercera es que en la intimidad También soy mejor que usted Y dice ella, eso también te lo dijo mi esposo Descarada, vienes aquí con la cara de mosquita muerta Diciéndome todas esas cosas Y encima quieres que te aumente el sueldo Y le dice la muchacha, no eso me lo dijo el jardinero y sus choferes Y le responde la señora Concedido el aumento, dime cuánto quieres mi niña Y bueno, la pareja de ancianos Que está en la parada de buses Esperando el servicio de transporte Cuando de pronto va pasando una señorita Y se da cuenta que el anciano tenía el cierre abajo Y le dice, oiga señor Cuidado, se le huele el pájaro Y le responde la viejita y que No se para ese hijo de madre Ahora mucho menos va a volar Pedrito, póngase de pie Y se pone Pedrito de pie Pedrito, todo nervioso Diga profe Pedrito, responda ¿Por qué las vacas babean? Y dice Perrito Profe, las vacas babean porque no saben escupir Se dice profesor Que no joda, tiene lógica, vale Tiene cinco Mananita, póngase de pie Y se levanta Mananita Diga profe Dice profesor A ver Mananita Dígame cuál era el apellido de Adán Dice Mananita Bueno profesor Según mis estudios Adán era de apellido Pérez Dice profesor Pérez ¿Y usted por qué afirma eso? Dice Mananita Profesor, porque escrito está Que Dios le dijo a Adán A Adán Si comes del fruto prohibido Perecerás Oh joda, tiene lógica Tiene cinco Bruselito Póngase de pie Diga profe Ah Bruselito Dígame usted ¿Cuál era el apellido del diablo? Dice Bruselito Bueno profesor Si mal no estoy El diablo era de apellido Mora Dice Mora ¿Y usted por qué dice eso? Profe Porque escrito está Que la Biblia dice No entréis donde el diablo Mora El tipo que está por primera vez En un restaurante con una chica Un poco sorprendido por la belleza de la mujer Claro está Y le habla un tono Regresa a casa Y le dice el tipo a la esposa Mi amor Que pena Pero me echaron como un perro del trabajo Y le dice ella Mi amor No te preocupes Y veremos como arreglamos lo de los gastos El tipo pasaron los meses Sin nada Que conseguía trabajo Se acumularon las deudas El banco les había quitado el auto Ya la esposa lo empezaba a ver feo Lógicamente el tipo no generaba ingresos Y ella misma le dice Mira He preparado estos helados para que los vendas Pero al tipo aquello le daba vergüenza Sin embargo se llevó los helados Se sentó en un parque Y se regresó a casa sin vender ni siquiera un helado La mujer al verlo de regreso con todos los helados Empezó con la cantaleta Oye Roberto Tú si no sirve para nada Hago el emprendimiento de los helados Y no eres capaz de vender ni uno solo Mañana voy yo misma a venderlos Al día siguiente va la esposa con los helados Con la moral en alto Cuando esta va caminando Se le acerca a un pelotero de las grandes ligas En su lujoso auto Y le dice Mi amor Que hace una dama tan hermosa vendiendo helados Mira te propongo algo Vete conmigo para la casa Me haces compañía durante un rato Y yo te compro todos tus helados Así fue La convenció Se fue con él La mujer regresa a casa con un fajo de billetes Y le dice el esposo Mira vendí todo El tipo al ver la cantidad de dinero que llevaba la esposa Le dice Mi amor y ese dinero todo es helado Y dice Y así de helado De frente De espaldas Por detrás Por delante Hay una muchacha que se está confesando Llegando el cura Y dice Padre Vengo a confesarme padre Pero la verdad es que Me da mucha pena padre Decirle estas cosas Y dice padre No 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 Tiene que decirme Porque Como la voy a resolver Y dice Padre Lo que pasa es que yo un día estaba sola en la casa Y llegó un amigo padre Había confianza Y a pesar de que yo estaba sola Padre Lo invité a entrar Un muchacho joven Simpático Ay padre Es que me da pena Pero no 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 Pero me tiene que contar Porque como voy a tomar una decisión Y dice padre Yo puse una musiquita suave Un bolearito Él me invitó a bailar Ay padre Es que esto me da pena No 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 Pero sigue Es el cura Ah empecé a bailar con él Y qué pasó Y dice padre Lo que pasa es que Empezó a apretarme padre Y yo me dejé padre Porque la verdad Ay padre Qué pena me da esto padre Y dice padre Pero chica sigue Que me tienes intrigado Y dice Padre Nos sentamos en el sofá Padre Empezó a acariciarme Empezó a besarme Yo lo acaricié Yo lo besé Nos emocionamos padre Y me arrancó la blusa padre Dice el padre Chica Pero qué pasó Y dice Que llegó mi tía Y dice Tenía que llegar a la vieja Entrometida Había dos hermanos Uno súper inteligente Amoroso de los animales Pero tenía un problema Y es que era muy nervioso Y había otro Que era pero bien bruto El inteligente Consiguió una beca Para estudiar en el exterior Y se fue Pero mientras se instalaba Y conseguía un trabajo Para seguir estudiando Duró bastante tiempo Sin llamar a casa Al cabo de un año Aproximadamente Llamó Y le contestó El hermano Y dice Hola, ¿cómo estás? Y le dice El hermano Bastante enojado Oye, chico ¿Y a ti qué te pasaba? Oye, tú no sabes Que acá tienes tu familia Y dice Sí, por eso Estoy trabajando Para ayudarlos ¿Qué novedades hay por ahí? Y dice Chico, lamento decirte Que el gato menino murió Dice el hermano Oye, pero tú sí eres bruto ¿Cómo me vas a dar Esa noticia así, chico? Tú tenías que decirme El gato menino Se subió al techo Se resbaló Y se partió una patica Y cuando te volviera a llamar Me decías Lo llevé al veterinario Y falleció, chico Y después le dice Cuéntame, ¿y cómo está mamá? Y le responde Bueno, entonces mamá Se subió al techo La abuelita está con el nieto En la mesa Y le dice la abuelita Al nieto A ver, mijo Cómese la ensalada Usted aquí se come De todo menos la ensalada ¿Qué le pasa? Dice el nieto Abuelita, no me obliges Que usted sabe Que yo no como ensalada Y dice la abuelita Cómese la ensalada Va a saber quién es Su abuela con la chancla Y llegó el abuelo Y dice el abuelo ¿Qué es lo que pasa? Dice la abuela Este gran pendejo Que no se quiere comer la ensalada Él se come de todo menos la ensalada Dice el abuelito Espere, si yo hablo con él Va el abuelito Habla con el nieto Le dice algo al oído Y el nieto inmediatamente Empieza a comerse la ensalada Rapidito Y dice la abuelita Oiga mijo ¿Y qué fue lo que le dijo A este pendejo Que empezó a comerse la ensalada Como loco? Dice no Yo le dije que Si no le comía la ensalada No le iba a crecer el pajarito Y viene la abuelita Y le da tronco Echancletada al viejo Y le dice Oiga ¿Y por qué me pega? Y dice Por no comerse la ensalada Cuando un niño Gran pendejo El niño entró a donde la vecina A vender un pavo Y se da cuenta Que la vecina Le está haciendo infiel Al esposo Con un tipo En ese momento La vecina sintió Que iba llegando El esposo de ella Y escondió al niño Y al amante En el clóset El niño con el pavo En la mano Le dice al tipo Oiga le vendo el pavo En 50 dólares Y dice tipo No 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 Yo no compro pavo El niño dice Me lo compro Le digo al vecino Lo que están haciendo Total es que se lo compro Al rato dice el niño Le doy 10 dólares Por el pavo Dice el tipo Oye pero si yo te di 50 Y dice 10 dólares O hablo Otra vez le devolvió El pavo por los 10 dólares Al rato dice el niño Le vendo el pavo En 100 dólares Total es que el niño Llegó a la casa Con 200 dólares Y el pavo La mamá cuando vio Lo que había hecho El niño se enojó mucho Y lo regañó Le dijo Vaya a la iglesia A confesarse Que eso no le agrada a Dios Al día siguiente Va el niño a la iglesia Le dice Padre vengo a confesarme Dice el padre Dime tus pecados hijos Dice Padre lo que pasa Es que yo ayer Salí a vender un pavo Y dice el cura Oye otra vez Vienes tú con el mismo Cuento del pavo El tipo que estaba A punto de morir Y llama a la esposa Y le dice Mi amor Tengo que confesarte Algo mi vida Y le dice Dime mi amor Y le dice el tipo Yo nunca te quise decir nada En estos 50 años Que llevamos de casados Pero yo te fui infiel Claro que una sola vez Mi vida Pero lo hice por ti Y le dice Claro mi amor Si eso me ilusionaba tanto Tener un auto Pero que hiciste Y le dice el tipo Mi amor Me tuve que acostar Con la gerente de la autofinanciera Donde nos dieron el crédito Y le dice Ay mi vida Pero no te preocupes Yo también te fui infiel Una sola vez Y también lo hice por ti Mi vida Y le dice el tipo Ay mi amor Tu también Y cuando fue Y le dice ella ¿Te acuerdas Que a ti te ilusionaba mucho Ser presidente De la comunidad de vecinos? Y le dice Claro que me acuerdo Mi vida Me ilusionaba mucho Claro, claro Duré dos años Y le dice ella Bueno mi amor Te faltaban 36 votos Y también lo hice por ti Mi vida Están dos mexicanos Departiendo Cuando de pronto El uno le dice el otro Oiga compadre Y por pura casualidad Por merita casualidad Yo me llegase A chingar a su vieja Podríamos seguir siendo amigos Y dice el otro No compadre No, no, no Como se le ocurre compadre Usted se llega a chingar a la vieja No, no, no Compadre Y dice el otro Entonces que quedaríamos como enemigos Y dice el otro Compadre Como se le ocurre Hace muchos años Usted se llega a chingar a la vieja Y la vieja se llega a chingar Pues ¿Qué le puedo hacer compadre? Y dice el otro Pues entonces ¿Cómo quedaríamos güey? Y dice el compadre Pues la verdad La verdad Que la haríamos amados Había una reunión de amigos Y entre esos Estaba una pareja Que estaba hablando Sobre planes futuros Sobre viajes a Nueva York Cruceros por el Caribe Una finca en Cerro Azul Y esa cuestión De pronto Le llega por la espalda Una rubia Y le da un beso A la esposa A la muchacha Y la esposa Se quedó atónita Y le dijo ¿Qué significa esto Roberto? Y el muy cínico Le contestó Ah perdón Ella es mi amante Disculpa Y la esposa De una manera muy culta Le dijo No te voy a formar Un escándalo Pero quiero el divorcio Ya Y le dijo el tipo Bueno está bien Se acabaron los viajes a Europa Se acabaron los cruceros Por el Caribe Las tarjetas de crédito Quedan canceladas Los viajes de compra En Nueva York Y a Miami Se acabaron La casa que íbamos a hacer En Coronado Ya no va Cancelada la finca De Cerro Azul Cuando de pronto Llega otra muchacha Y le da un beso A uno de los compañeros Que estaban con ellos Y le dice la muchacha Ah y esta quien es Y le dice el tipo Esa es la querida De mi amigo Dice la muchacha Déjame decirte una cosa La de nosotros Está más bonita El tipo que estaba En la oficina Y quería llamar A su casa Marca y le contesta A un niño Aro Dice hola hijo Como estas Mira me haces el favor Me pasas a tu mamá Y dice el niño Mi mamá Está con el tío Roberto En el cuarto Con el tío Roberto Ni ella ni yo Tenemos un hermano Que se llame Roberto Bueno ahora me haces el favor Te asomas a la puerta Del cuarto Y gritas Mi papá Ya viene llegando El niño hizo tal cual Le dijo el tipo Y dice Ya lo hice papi Y dice Ay que pasó Y dice Mi mamá Salió cogiendo Se desvaló Se golpeó la cabeza Y no se puede volver Ay que pasó Con el tío Roberto Mi tío Roberto También salió cogiendo Y se lanzó Por la ventana Y cayó a la piscina Y dice el tipo Piscina Si donde yo vivo No hay piscina Y dice Oye tú eres mi hijo Elías Martínez Y dice No yo soy Carlos Arturo Solano Pepito estaba en la clase Peleándose con otros niños De pronto la maestra Entra y le dice Pepito Pero que te pasa Y dice Mire señorita Yo estoy muy disgustado Porque mi hermana Está en tercer grado Y yo estoy en primero Y yo soy mucho más inteligente Que mi hermana Así que le pido De favor que me pase Para tercer grado Y dice Mire señorito Vamos a arreglar esto Con el señor director Llegan a donde el director Ella entra Y Pepito se queda afuera Y le dice Mire señor director Es verdad que Pepito Es un niño muy inteligente Pero se ha vuelto Muy majadero Ahora quiere Que lo pase para tercer grado Porque eres más inteligente Que su hermana Y que no se caiga Señorita Pero porque se mortifica Hágamelo pasar Que yo le voy a hacer Un cuestionario Muy avanzado De tercer grado Que yo sé Que no va a responder Y se queda tranquilo En primero Pepito Entre ella El director Le dice A ver Pepito ¿Cuánto es 3 por 3? Dice 9 6 veces 6 36 72 entre 8 9 Y lo tiene ahí Durante hora y media Haciéndole un cuestionario Muy avanzado De tercer grado Y Pepito responde Todas las preguntas Correctamente Y le dice A la profesora Mire señorita A ese niño Hay que pasarlo Para tercer grado Ese niño Muy inteligente Y le dice ella Señor director Con todo respeto Usted me deja hacer Una pregunta A ver que me responde Dice Si hágale Dice la maestra A ver Pepito ¿Qué es lo que la vaca Tiene 4? Que yo tengo 12 El maestro abre los ojos Y Pepito dice Las piernas maestro Dice a ver Pepito ¿Qué es lo que le entran Las mujeres en el medio Y el hombre le entra atrás? El maestro la mira Asombrado otra vez Dice Pepito La letra es maestra A ver Pepito ¿Dónde las mujeres Tienen el pelo más encaracolado? El maestro se pone de pie Dice Pepito En África maestra Dice a ver Pepito ¿Qué es lo que las mujeres casadas Tienen más ancho Que las solteras? El maestro se empieza A comer las uñas Dice Pepito La cama maestra A ver Pepito ¿Qué es lo que empieza con C? Es arrugado Y todos los tenemos detrás El maestro empieza a sudar Dice Pepito El codo maestra ¿Qué tienen las mujeres Entre las piernas? Dice Pepito La rodilla maestra Dice a ver Pepito ¿Qué es lo que empieza con C? Tiene un hueco Y yo se lo presto A mucha gente Para que lo disfrute El maestro se tapa la cara Dice Pepito Un CD maestra Y al maestro Luego ha saltado La desesperación Y le dice Mire señorita A este degenerado Me lo pasa para sexto grado Y a mi me pasa Para primero Porque yo fallé Todas las preguntas El tipo que llega Desesperado Donde el psicólogo Y le dice Doctor Mire yo vengo aquí Porque ya no aguanto más Doctor Cada vez que yo llego Con algunos tragos A mi casa Mi mujer me recibe A golpes Me da de patadas De trompadas De puñetadas Y hasta con la sartén Doctor Pero lo que más Me preocupa No es eso Sino que todos Los vecinos Se escuchan Y cada vez Que me ven Se burlan de mi Doctor Le dicen Doctor No te preocupes Hijo Yo te voy a dar La solución Tranquilo Tranquilo Mira cada vez que tú Toma Le da una patada Le da una patada Y dice Toma Le da un manotazo Y dice Toma La esposa pensó Que se estaba burlando De ella Y lo levanta Y lo arroja Por la ventana Desde el segundo piso El tipo cuando cayó Se dio cuenta Que todos sus vecinos Estaban reunidos Escuchando la escena Le grita Y me lancé Por la ventana Porque me voy a seguir Tomando con mis amigos Un saludo muy especial Para Alberto Lozano Lozano Quien me envió este chiste Hola mi amorcito ¿Cómo estás? Tiempo sin saber de ti ¿Cómo te ha ido? Hola mi amor Caramba mi vida Y ese milagro Que te acuerdas De tu viejito No mi amor Llamada para molestarte Son cositas que me dan pena Pero ajá Un favorcito Que quería pedirte ¿Pena? No mi hija ¿Y por qué te va a dar pena? Si tú sabes Que lo que tú necesites de mí Yo te lo doy mi amor Imagínate No me dio pena A mí esta mañana Tempranito Que me tocó ir a la tienda A fiar el desayuno Y yo me puse a pensar un poco Y yo decía ¿Será que voy o no voy? Y cachaco se irá a molestar Pero cómo no me iba a atrever A decirle al cachaco Si anoche me acosté sin cenar Y esta mañana Amanecí con un filo No pues me tocó de carón Decirle que me fiara Aunque yo sé que le debo Pero bueno Afortunadamente No se me negó Pero dime mija ¿Qué es lo que quieres? No, no, no Ya no mi amor Ya no necesito nada La pareja que llega Ante el juez Donde la muchacha Acusa al caballero De abusar de ella Y le dice el juez A la muchacha Señorita Por favor dígame Cómo fueron los sucesos Y dice la señorita Mire yo estaba En la parada de buses Esperando el servicio De transporte Cuando este caballero Dizque caballero Llega en su Volkswagen Y me dice Que si me puede llevar Y como yo soy una muchacha Pura sencilla Y no sentí humilde Pues yo me subí con él Más adelante Llega una parte solitaria Para el automóvil Y me dice Que si me puedo sentar En el puesto de atrás Y como yo soy una muchacha Pura sencilla Inocente y humilde Pues yo me senté atrás Cuando yo estoy atrás Me dice Que si me puedo despojar De todas mis ropas Incluyendo mis prendas Íntimas Y como yo soy una muchacha Pura sencilla Inocente y humilde Pues yo me despojé Y cuando estoy totalmente Sin ropa Me dice Que si puedo poner Una pierna En una de las agarraderas Que tiene el Volkswagen A los lados Y la otra En la otra agarradera Y en esta posición Este caballero Dizque caballero Abuso de mi Señor juez Y dice el señor juez Mire Sabe una cosa A este caballero Sáquemelo libre Y a esta muchachita Métamele 10 meses Aquí el único Puro sencillo Inocente y humilde Soy yo 10 años De tener un Volkswagen Y no sabía Para que eran las agarraderas Un saludo especial Para mi amigo Alex Cárcamo En las Islas Canarias El tipo que iba pasando Enfrente de la casa De dos ancianitos Y se quedó Escuchando La conversación Que estos dos tenían El señor le decía Vieja Avísame cuando entre Y él contestaba Sí viejo Yo te aviso Decía el viejito Está muy grande No puede entrar Pero le voy a poner Un poquito de vaselina A ver si entra Y decía ella Ok viejo Pero ten cuidado Dale despacio Y decía la viejita Viejo Pero empújame lo duro Que así de pronto Entra Y dice vieja Pero levanta un poquito El pie Dice la viejita Ok voy a contar Hasta tres Uno Dos Tres Entró Entró viejo Dice el viejito Ay que bueno vieja Pero déjame Y salgo A tomar un poquito De aire Que quedé un poco Cansado vieja Para el segundo Sale El viejito Y el tipo No se aguantó Y le dijo Oiga viejo Pero usted todavía Tiene brillo Y el viejo Se sintió agrandado Y dice Tú me ves así Lleno de arrugas Pero yo por dentro Soy un joven Oíste Y la vieja lo escuchó Y le gritó Y dice Oye viejo Deja estar dando tanta mierda Y venga ponerme el otro zapato Habían tres amigos Departiendo en un bar Y a uno de los tres Le decían Nunca pierde Porque toda la ganaba Nunca le gustaba perder Todo lo contradecía Ya cuando estaban Más entonados Dice uno de ellos Para torearlo Dice Imagínense compadre Que en mi casa Tengo un perro Un dogo Que es más grande Que un pony Nunca pierde Solamente abrió Los ojos De asombro Y dice el otro No hermano Eso no es nada En mi casa Hay un gran danés Que es muchísimo Más grande Que un mulo Y dice Nunca pierde Pues eso no es nada Yo en mi casa Tengo un macín del Pirineo Que es mucho más grande Que un elefante Y dice Bueno mañana Traemos todos los perros aquí El que tenga el perro Más grande Ese gana Los demás Les toca invitar Todos se fueron para sus casas Y nunca pierde Muy arrepentido De haber apostado Porque no tenían Ningún perro Y dice Y ahora que hago Eso me pasa por terco Yo no tengo perro Yo no tengo nada Y se acordó Que en el patio De su casa Había una tortuga Que pesaba caray Que pesaba 70 kilos Y decidió Llevarla al bar Al día siguiente Se preguntó Cada uno en su coche El primero saca el dobo Y dicen Oh que grande Luego el otro Saca el gran danés Y dicen Oh grandísimo Y cuando nunca pierde Sacó la tortuga Y dice a los demás Ah y esto que es Y dice Lo que pasa Es que el perro No quería venir Y le he quitado Una garrapata Que tenía en la oreja Regresa a casa Y le dice el tipo A la esposa Mi amor Que pena Pero me echaron Como un perro Del trabajo Y le dice ella Mi amor No te preocupes Y veremos Como arreglamos Lo de los gachos El tipo Pasaron los meses Y nada Que conseguía El trabajo Se acumularon Las deudas El banco Les había quitado El auto Ya la esposa Lo empezaba a ver feo Lógicamente El tipo No generaba ingresos Y ella misma Le dice Mira He preparado estos helados Para que los vendas Pero al tipo Aquello le daba vergüenza Sin embargo Se llevó los helados Se sentó en un parque Y se regresó a casa Sin vender Ni siquiera un helado La mujer Al verlo de regreso Con todos los helados Empezó con la cantaleta Oye Roberto Tú si no sirves para nada Hago un emprendimiento De los helados Y no eres capaz De vender ni uno solo Mañana voy yo misma A venderlos Al día siguiente Va la esposa Con los helados Con la moral en alto Cuando él estaba caminando Se le acerca a un pelotero De las grandes ligas En su lujoso auto Y le dice Mi amor Que hace una dama Tan hermosa Vendiendo helados Mira te propongo algo Vete conmigo para la casa Me haces compañía Durante un rato Y yo te compro todos tus helados Así fue La convenció Se fue con él La mujer regresa a casa Con un favo de billetes Y le dice El esposo Mira vendí todo El tipo al ver La cantidad de dinero Que llevaba la esposa Le dice Mi amor Y ese dinero Todo es de helado Y dice Y así De lado De frente De espalda Por detrás Había un tipo En la ciudad Que le gustaba Aprovecharse De la gente ingenua Y de pronto Ve donde se baja Un campesino En tronco De camionetas De alta gama Y lleno de envidia Quiso aprovecharse De él Se acercó Lo saludó Y le dijo Hola mi amigo ¿Cómo está? Por lo que veo Es usted Un hombre de negocios Y dice el campesino Claro que así Compadre Si yo vivo de eso Oiga Le tengo una propuesta Que estoy seguro Que usted no puede rechazar Y dice Yo le hago una pregunta A usted Y si usted No sabe la respuesta Usted me va a dar A mí Diez dólares Luego Si usted me hace Una pregunta A mí Y yo no sé La respuesta Yo le voy a dar A usted Mil dólares ¿Qué le parece? Y dice Claro que me parece Muy buena su propuesta Compadre Le dice Bueno la pregunta es ¿Quién descubrió a Colón? El campesino Que de estudios No sabía Ni pío Dijo Oiga compadre Me jodió ¿Por qué no sé? Y dice Bueno de mil dólares El campesino Le entrega Los diez dólares Y le dice Bueno ahora yo Le voy a hacer Una pregunta A usted compadre Dígame cuál es El animal Que sube la montaña En tres patas Y la baja En una sola El tipo El tipo se quedó Con la boca abierta Y dice Entre sí mismo No joda Ya me jodió Y dice Nada no sé compadre El campesino Bueno denme mil dólares Nos vemos Y dice No 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 ¿Cómo así? No no Pero no me puede dejar así Usted me tiene que decir ¿Cuál es la respuesta? Y dice No yo tampoco sé Tómenlo diez dólares Se encuentran dos adolescentes Y le dice uno al otro Oye me enteré Que había salido Corriendo del hospital En el momento En que te iban a operar Y dice Sí Imagínate Escuché cuando la enfermera Decía Oye relájate Es una operación sencilla Tranquilo Deja los nervios Y dice el otro No pero eso debe ser normal Que te dé ánimos Sí pero no me lo estaba diciendo a mí Se lo estaba diciendo al médico Que me iba a operar Y dice el amiguito Bueno eso me recuerda Lo que me pasó a mí Imagínate que mi padre Me dio dinero Para pagar el servicio de energía Y cuando iba a pagar el servicio Y donde estaban vendiendo Unos boletos Para el sorteo De un auto nuevo Y con el dinero Que me dio mi padre Compré un boleto Y dice el otro Ay que pasó Cuando le digo a mi padre Lo que había hecho con el dinero Lo que me dio Una tremenda golpiza No y al día siguiente Cuando se despertó En la mañana Que abrió la puerta Vio un auto nuevo Parqueado enfrente de la casa Y todos empezaron a llorar Y dice el otro ¿Te ganaste el auto? No Era el auto de la electrificadora Que fue a cortar el servicio Y ahí sí La golpiza fue con ganas La mamá que le dice Le dijo Levántate mijo Que llegó el adivinador al pueblo Dice Pero mamá Tengo mucho sueño Levántate Que tú eres el propio Para eso Así como adivinan Donde yo escondo el dinero Vas a adivinar Lo que él habla con señas Se está dando Un millón de dólares Al que lo haga Dice el tipo Bueno está bien Pero no he comido nada Y dice Toma Aquí tienes esta manzana Para que te la come Cuando llegas allá El tipo llega Había tremenda fila Pero al parecer Nadie adivinaba Cuando llega su turno El adivinador le hace Coy ¿Esto qué? Y el tipo le hace Luego El adivinador le hace Y el tipo le hace Y el tipo dijo Se dan Se dan Un millón de dólares Y la gente empezó a aplaudir Pero no entendía por qué ¿Cómo así? Que le había entendido Y le dice a su compañero Oiga amo Nosotros hemos estado Por todas partes del mundo Y nadie le había adivinado ¿Qué le preguntó? Dice Bueno yo le dije Que había un solo dios Y él me dijo que no Que habían dos tipos de dioses Yo le dije Entonces hay tres dioses Él me dijo no Hay un solo dios verdadero Que domina a todo el mundo Y el tipo gritando en la casa Mamá Mamá Me gané el dinero Dice la vieja Yo sabía que mi pedazo No me iba a aplaudar ¿Qué le preguntó? Y le dice Mamá ese tipo es un morboso Me le senté enfrente Primero me dijo Que me iba a meter El dedo en el trasero Y yo le dije Que le metía los dos Me dijo Entonces yo te meto tres Y yo le dije Que le metía la mano Y se la revoleaba Así por dentro Una pareja Que vivía en constante conflicto Decidió darse un tiempo Y ella viaja a México Y a los ocho días De estar en México Le manda una carta al marido Diciendo Mijo no creo que vuelva más contigo Encontré un hombre Que tiene las características Del Lamborghini último modelo El hombre intrigado Va al concesionario A ver cuáles eran Las características Del Lamborghini último modelo Y le dice El vendedor Efectivamente Tiene mayor empuje El eje es más largo Y tiene un sistema de seguridad Que permite que se le pare Cuando sea Como sea y donde sea El tipo dolido Entendió lo que le quiso decir La mujer No tuvo más remedio Que conseguirse otra Y a los ocho días De haberse la conseguido Le manda una carta A la ex Diciéndole Ahí te mando Los papeles del divorcio Encontré una joven Que tiene las características De la camioneta Citroën Último modelo La vieja intrigada Va al concesionario Y le dice el vendedor Efectivamente No se sobrecalienta Dura más sin aflojarse Es más cómoda En su interior No ruge Cuando se le mete la palanca No le papalotea El carburador No bota aceite Por el diferencial Su escape Es más silencioso Y como si fuera poco Trabaja con Tracción delantera Y trasera La mujer Que llama al marido Y le dice Oye Roberto Tú que saliste Te temprano Y son las 2 de la mañana Y no regreses a casa ¿Dónde estás metido? Y le contesta El marido Bastante calmado Y le dice Oye chica Pero cálmate Que he venido A visitar a mi madre Y le dice A tu madre Mira sinvergüenza Te viene para la casa O le cambio Una cerradura a la puerta Y no vas a poder Entrar más nunca Y le dice El marido Oye chica Pero déjame estar Otro ratito con mi madre Y le dice Mira Roberto O te vienes para la casa O tiro toda tu ropa Un robot Y le dice el papá Tú no estabas haciendo tareas Don Andrés ¿Qué estaban haciendo? Y dice el muchacho Bueno la verdad Es que estábamos viendo Una película triple X Y el robot no hizo nada Y le dice el papá Mira muchacho Cuando yo tenía otra edad No sabía Qué cosa Que cosa es una película triple X Y viene el robot Y guas Qué tremenda cachetada Que le da el viejo Y la esposa Empezó a reírse Y le dice Ahí está pintado Robertico Hijo tuyo Tenía que ser Y viene el robot Y guas La pareja que se casa Y se van de luna de miel Y cuando llega el momento De consumar el matrimonio Ella un poco apenada Le dice Mi amor Yo no tengo conocimiento De estas cosas Y le dice No te preocupes Yo te explico Esto que tengo aquí Es el prisionero Y lo que tú tienes allí Es la celda Y el prisionero Tiene que entrar a la celda Ella entiende perfectamente Se consuma el matrimonio Luego el tipo sale A fumarse un cigarro Y al ratito sale ella Mi amor La celda está abierta Y el prisionero No puede estar fuera de ella Y el tipo entra Nuevamente hacen su cuestión Al ratito sale Él a despejar la mente A ver un poco de televisión Y al momento sale ella Mi amor Se acabó el permiso El tipo ya se sentía agotado Y con mucho esfuerzo Hizo lo que pudo Porque ya se le había agotado El almacenamiento Sale a tomarse un trago al bar Al ratito se le aparece la chica Y le dice Mi amor El prisionero no puede estar Fuera de la celda El tipo ya tenía Los ojos hondos No tenía fuerza Ya no sabía qué hacer Sin embargo Hizo cuanto pudo Sale al balcón desesperado Al ratito se le presenta a ella Y le dice Mi amor Y le dice el tipo Oye pero tampoco me le des Cadena perpetua Una pareja que vivía En constante conflicto Decidió darse un tiempo Y ella viaja a México Y a los ocho días De estar en México Le manda una carta al marido Diciendo Mi hijo No creo que vuelva más contigo Encontré un hombre Que tiene las características Del Lamborghini último modelo El hombre intrigado Va al concesionario A ver cuáles eran Las características Del Lamborghini último modelo Y le dice el vendedor Efectivamente Tiene mayor empuje El eje es más largo Y tiene un sistema De seguridad Que permite que se le pare Cuando sea Como sea y donde sea El tipo dolido Entendió lo que le quiso decir La mujer No tuvo más remedio Que conseguirse otra Y a los ocho días De haberse la conseguido Le manda una carta A la ex Diciéndole Ahí te mando Los papeles del divorcio Encontré una joven Que tiene las características De la camioneta Citroën último modelo La vieja intrigada Va al concesionario Y le dice el vendedor Efectivamente No se sobrecalienta Dura más sin aflojarse Es más cómoda En su interior No ruge Cuando se le mete la palanca No le papalotea El carburador No bota aceite Por el diferencial Su escape Es más silencioso Y como si fuera poco Trabaja con Tracción delantera Y trasera El médico le dice Al paciente La verdad Amigo Lo encontré Bárbaro Los exámenes Salieron súper bien Perdón ¿Qué edad tiene usted? Le dice el tipo 70 años 70 años Dice muy bien Lo felicito La verdad 70 años Está bárbaro Indudablemente Debe ser algo Hereditario Su padre Debió vivir mucho tiempo Y dice No mi padre Está vivo ¿Cómo que está vivo? Dice sí ¿Cuántos años Tiene su padre? Dice 95 95 años Qué bárbaro Esto es increíble Dice sí Es un roble Trabaja todavía el viejo Dice ¿Cómo que trabaja? Dice sí 95 años Si aún trabaja No es bárbaro Indudablemente Debe ser algo genético Me imagino que su abuelo También duró mucho tiempo Dice mi abuelo Mi abuelo todavía está vivo Dice ¿Cómo que está vivo? ¿Cuántos años tiene tu abuelo? Dice 125 No Y usted lo viera Es un viejo vago Se toma sus tragos Sale a trotar Dice 125 años Y hace todo eso Sí Aparte se casa La semana entrante Dice ¿Cómo que se casa? Dice sí Se nos casa el abuelo Con una chica de 25 años ¿Cómo que? Con una chica de 25 años Dice sí Y se quiere casar Dice no Realmente no se quiere casar Pero lo que pasa Es que mi bisabuelo Está jodido Que lo obligó a casarse Porque dejó a la novia embarazada Una señora muy prepotente Se sube a un bus con su hija Pero en el bus Ya no había puesto desocupado Se para enfrente de un joven Que iba durmiendo Y a propósito lo pisó Para que este se despertara Así lo hizo El joven se despertó La miró Y le cedió el puesto La dama se sentó Sin ni siquiera darle las gracias Y sintiéndose triunfante Con mucha prepotencia Y en un tono burlesco Le preguntó al joven Oye dormilón ¿Tú cuántos años tienes Que te andas durmiendo Como bobo en los buses? Este le respondió 28 años mi señora Ella le dice Con 28 años Y todavía andas en buses Mi hija a los 22 años Trabajando duro Ahorró lo suficiente Para comprarse su primer automóvil El joven le dijo Señora yo también he ahorrado Y he comprado Mi primer auto La señora se burló Aún más de él Y le dijo Que mentiroso eres Si hubieses comprado un auto No andarías en bus Y el joven le dijo Si lo compré Pero no para mí Sino para mi madre Para que no ande Batallando en los autobuses Ya que no siempre Va a encontrar Personas de buen corazón Que le se dan el puesto Y seguiré trabajando Día y noche Para que a ella No me le falte nada A la mujer La sonrisa Se le convirtió en lágrimas Al escuchar Las palabras De aquel joven Y para colmo Su hija le dijo Si ves mamá Te he dicho Que no andes Presumiendo a mi hermana Fíjate que ni siquiera Nos quiso traer Para no gastar El combustible Muchas personas Tratan de humillar A los demás Sin darse cuenta Que los que terminan Humillados Son ellos mismos Ahí nos vemos Gracias Gracias Gracias.